¡Vamos ahí! ¡Recupera, recupera! La vida obligando a un paso para atrás, a borde de dos pa' frente. Me impara a me sumar a tiempo, no ya, estresa, pudim mi cuerpo. Consciente esbomba a mucha cabeza también, panca detenada y enganan mi corazón. Esponim baby, esponim baby, esponim baby, tienes pudo de tres y está. Esponim baby, esponim baby, esponim baby,ogue tiene tres y está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!